Con la autorización previa de padres de familia o de acudientes responsables, se practican pruebas de diagnóstico para COVID-19 en los planteles educativos de carácter oficial en Barranca Bermeja. Pienso que nos dan un parte de tranquilidad a la comunidad en la medida que eso nos va permitiendo ir cerrándole el cerco al virus. Esto debe ser un proceso continuo para que el padre de familia se sienta tranquilo de su institución. Se busca con esta labor prevenir contagios y brindar un entorno seguro a toda la comunidad educativa. Nos gusta que llegue a nuestra institución educativa ya que nos permite detectar a tiempo los contagios de COVID-19 y prevenir a largo plazo. Me acaba de hacer la prueba del COVID y me parece muy bien porque así detectamos a las personas que estén contagiadas y los invito a todos que se hagan la prueba del COVID, a los papás y a los estudiantes. Hasta ahora son cinco las instituciones visitadas en un trabajo articulado entre Secretaría Local de Salud y Secretaría de Educación.